Lorraine sabía que había un chico, si no, ¿por qué se habría puesto Sara unos tacones? Espero que no hubiera elegido a un imbécil como su padre. Grace sabía que Victor estaba muy disgustado, su marido odiaba perder, y a Grace le daba pena que su último combate contra una enfermedad incurable tuviera un único posible final, la derrota. Lorraine oyó que se abría la puerta de la calle y que Sara subía a su cuarto sin decirle nada. Y ahora la vida entre las dos era así, vivían juntas pero separadas. Lo haría desde hacía unos pocos años, en octavo grado, durante una clase de gimnasia, una niña de la clase de Sara se puso una pelota de voleibol por debajo de la camiseta y dijo a un grupo de niños sin darse cuenta de que Sara podía oírla, ¡Eh, soy Sara Lemon, ¿me dan sus papas fritas? Sara, hecho un mar de lágrimas, se fue corriendo a su casa para echarse en brazos de Lorraine, que le había acariciado el pelo diciendo, ¡Tendrían que expulsarlos a todos! Echaba de menos consolarla, echaba de menos al apoyo que se prestaban mutuamente. Al oír sus pasos en el piso de arriba, pensó en hablar con ella, pero siempre tenía la puerta cerrada. Grace oyó llegar a Victor. Ya está aquí Ruth, dijo por teléfono, te llamaré más tarde. Fue a la puerta y le quitó el abrigo. ¿Dónde has estado? En la oficina. ¿Tenías que ir un sábado? Sí. Victor se fue por el pasillo, aún usaba el bastón. Grace no le preguntó por la carpeta que llevaba bajo el brazo. ¿Quieres un té? Fue lo que dijo. No, ahora no. ¿Algo de comer? Tampoco. Aún se acordaba de cuando Victor le daba un beso en la puerta. La levantaba unos centímetros del suelo y le preguntaba a mi mozo, ¿Este fin de semana dónde quieres ir? ¿A Londres? ¿A París? Una vez, en el balcón de una casa en la playa, Grace había dicho que le habría gustado conocerlo en otra vida. Y él había respondido, Ya lo compensaremos. Viviremos mucho tiempo juntos. Recordar momentos como aquellos la hacía decirse que la situación reclamaba paciencia, mucha compasión. No podía imaginar lo que sentía a Victor. Ver que se le acababan los días. Que se acercaba a la muerte. Por muy cascarriaba ese instante que lo viera, estaba decidida a que el poco tiempo que les quedaba fuera más preciado que al principio de su convivencia en esa etapa intermedia, larga y gris. No supo que Victor pensaba en otra vida muy distinta al meterse en su estudio.